La madrugada del viernes 24 de junio se daba a conocer el resultado del referéndum en el que los británicos decidían si seguir perteneciendo o abandonar la Unión Europea. Con un 52% de los votos a favor de marcharse del proyecto común, se abre ahora un periodo de incertidumbre para los trabajadores europeos en Reino Unido. Estoy en Huddersfield, que es una ciudad, un pueblo bastante grande que está en la zona de Yorkshire. Estoy en un hospital del NHS, que es el Servicio Público de Salud. Trabajo en la unidad de cirugía. Lo que veíamos en la tele, lo que hablaban los compañeros en el hospital, todo apuntaba a que iba a salir y quedarse en Europa. Vino mi novia a casa, ella venía a trabajar por la noche. Es enfermera y dijo que ha ganado el LIF, o sea, salir de Europa. Te invitan a salir, ¿no? O por lo menos lo hemos percibido así mucho. Yo por las sensaciones que hemos tenido todos. Pero ante la incertidumbre no encuentran respuestas oficiales. Nadie ha tenido ninguna reunión formal, ni nada con ninguna jefa, ni con ningún superior en cuanto a qué va a pasar. Vi por una red social hace poco que una chica llamó al NMC, que es el organismo como si fuera el Colegio de Enfermería en España, y lo grabó. Y también le venían a decir que no se sabe nada, que efectivamente ni ellos mismos saben qué va a pasar. Esto va a ser un periodo largo, de mucha incertidumbre y de momento nadie se ha pronunciado, todo ha sido igual y nos toca esperar. Los profesionales de enfermería están muy demandados en otros países, también en Gran Bretaña. De hecho, actualmente en su hospital hay 34 enfermeros españoles más. Cuando vine aquí sabía que hacían falta enfermeros, pero una vez estás aquí, es increíble, le hace falta gente a diario en mi planta, en el resto y en los demás hospitales de Inglaterra. Y sí que va a cambiar porque ya he podido notar por las redes sociales que gente que tiene pensado venir ya se está cuestionando el venir. Nos preguntan por internet cómo están las cosas, se están planteando irse a Irlanda o a Escocia. Cuando yo vine no pedía ni idioma, ahora piden un idioma bastante alto para venir de inglés, entonces eso junto con el Brexit creo que está echando para atrás a mucha gente que lo tenía en mente. Sin embargo, este enfermero alicantino anima a otros profesionales que quieran vivir la experiencia de trabajar en Europa a que vayan a Reino Unido. También es tener suerte en la planta que te toque. Mi novia está en una planta de coronaria, está como una reina, está muy encantada. Yo estoy en un servicio de cirugía. Si lo tienen todo para venir, si han pasado la prueba del inglés o están dispuestos a pasarla, aún queda mucho tiempo por delante para esto del Brexit. Y yo les animaría que entregan para adelante si no hay nada en España. Me temo que la cosa va a seguir igual, que no se lo piensen y que es una experiencia muy bonita. Nadie dijo que fuera fácil, pero muy recomendable.